He oído historias sobre este sitio, Mini, y no son buenas. Yo también he oído historias sobre este sitio y eran excitantes. Kikoridikoridok, el ratón arriba subió, el reloj dio la ola y la fiesta empezó. Kikoridikoridok, el fantasma vio el reloj. El reloj dio las dos, el fantasma voló. Kikoridikoridok, el esqueleto bailó. El reloj dio las tres y bailando se fue. Kikoridikoridok, la bruma. La monja vio el reloj, el reloj dio las cuatro y se fue con su gato. Kikoridikoridok, Kikoridikoridok, el vampiro vio el reloj. El reloj dio las cinco y se fue de un brinco. Kikoridikoridok, este reloj está muy loco, Mini. Es el mejor reloj del mundo. Kikoridikoridok, la momia miró el reloj. El reloj dio las seis y veo lo que hacéis. Kikoridikoridok, Kikoridikoridok, el monstruo subió al reloj. El reloj dio las siete y se bebió su pócima. Kikoridikoridok, los murciélagos al reloj. El reloj dio las ocho y se fueron de pronto. ¡Basta! ¡Vámonos de aquí! ¡No, Len! ¡Mira lo que viene ahora! Kikoridikoridok, el jorobado subió al reloj. El reloj dio las nueve y corrió más cinco en el Kikoridikoridok. Kikoridikoridok, la niña miró el reloj. El reloj dio las diez y gritó otra vez. Kikoridikoridok, Kikoridikoridok, el duende miró el reloj. ¡Oh, no! El reloj dio las once. Kikoridikoridok, Kikoridikoridok, el zombi subió al reloj. Las doce sonaron, la campana tocaron. Kikoridikoridok, Kikoridok. Kikoridikoridok, Kikoridikoridok. Kikoridikoridok, Kikoridikoridok. Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo está? Nariz de esqueleto, nariz de esqueleto, ¿dónde estás? Nariz de esqueleto, nariz de esqueleto, nariz de esqueleto, ¿dónde estás? Nariz de esqueleto, nariz de esqueleto, nariz de esqueleto, nariz de esqueleto, ¿dónde estás? Y aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo está? Esqueleto loco, esqueleto raro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo está? Cinco esqueletos bailando en la tumba Uno tropezó y su cabeza golpeó La bruja llama al zombi y el zombi contestó No más esqueletos bailando en la tumba Cuatro esqueletos bailando en la tumba Uno tropezó y su cabeza golpeó La bruja llama al zombi y el zombi contestó Para ese baile Tres esqueletos bailando en la tumba Uno tropezó y su cabeza golpeó La bruja llama al zombi y el zombi contestó ¡Que los esqueletos paren de bailar! ¡Sí! 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 Uno tropezó y su cabeza golpeó La bruja llama al zombi y el zombi contestó Que los esqueletos bailan en la tumba ¡Sí! 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 El esqueleto va arriba y abajo, cruciendo sus huesos, gira y gira. El esqueleto va arriba y abajo, por la ciudad. Ciudad. El zombi va tambaleándose, mueve sus piernas, meneándose. El zombi va tambaleándose, por la ciudad. Ciudad. La momia va bailando, aplaudiendo, contoneando. La momia va bailando, por la ciudad. La rueda y el bus giran y giran, giran y giran, giran y giran. La rueda y el bus giran y giran, por la ciudad. La rueda y el bus giran, giran y giran. ¡Dejen los hot dogs! ¡Son para la fiesta! Cuatro esqueletos cocinaban en la fiesta Una agarró la pizza y la cogió El zombie llamó a la bruja y esta le dijo ¡No coman pizza! Tres esqueletos prepararon un adulte Uno los agarró y se los comió El zombie llamó a la bruja y esta le dijo ¡No más dulces! Dos esqueletos bailaban con los dulces Vio las hamburguesas y se las comió El zombie llamó a la bruja y esta le dijo ¡¿Dónde están las hamburguesas?! Un esqueleto andaba con la torta A otro se la lanzó y empezaron a jugar El zombie llamó a la bruja y esta le dijo ¡No coman la torta! Todos los esqueletos se comieron la comida Eso no estuvo nada bien El zombie llamó a la bruja y el zombie dijo ¡No comieron la comida y esta la deliciosa! Cinco monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza golpeó Le llamó a Minnie y Minnie dijo ¡No hay monstruos debajo de tu cama! Cuatro monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza golpeó Le llamó a Minnie y Minnie dijo ¡No hay monstruos debajo de tu cama! Tres monstruos debajo de mi cama Tres monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza golpeó Le llamó a Minnie y Minnie dijo ¡No hay monstruos debajo de tu cama! ¡No hay monstruos debajo de tu cama! Dos monstruos debajo de mi cama Dos monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza golpeó Le llamó a Minnie y Minnie dijo ¡No hay monstruos debajo de tu cama! ¡No hay monstruos debajo de tu cama! Uno salió y su cabeza golpeó Uno salió y su cabeza golpeó Le llamó a Minnie y Minnie dijo ¡No hay monstruos debajo de tu cama! Ningún monstruo debajo de mi cama Ninguno salió y su cabeza golpeó Le llamó a Minnie y Minnie dijo ¡Oh no! ¡Está lleno de monstruos! ¡Alguna lo que dije! ¡Ne lo cheesa! ¡No hay monstruos debajo de tu cama! No hay monstruos debajo de tu cama ¡No hay monstruos debajo de tu cama! ¡Ok! ¡Mus! ¡ schedule queITS! Empieza la magia Ruedas listas, esto va a empezar Dale cash, ya viene la magia Baila con nosotros la canción del motor La canción del motor La canción del motor Prepárense, aquí vamos magia Ruedas listas para circular Dale cash, aquí está la magia Baila con nosotros la canción del motor La canción del motor Dale cash, la canción del motor Dale cash, la canción del motor Dale cash, la canción del motor La canción del motor La canción del motor ¡Adiós! ¿Y ahora dónde vamos? ¿Es por la invitación? Ya te lo dije, Len. ¡Es una fiesta de baile! ¡Y hemos sido invitados! ¡Va a ser divertido, ya verás! Bueno, si tú lo dices... Enciende la música, sigue el ritmo, baila con ellas, ¡muy divertido! ¡Sí! 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 ¡Ay qué bueno! Bailar es divertido, ya lo creo. ¡Sí! 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 ¡Ay qué bueno! Bailar es divertido, ya lo creo. Con los esqueletos bailas también, es muy excitante, la pasas muy bien. ¡Vamos! Un paso hacia adelante, y ahora baila. Esto es interesante, ya verás. ¡Sí! 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 ¡Ay qué bueno! Bailar es divertido, ya lo creo. Baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. ¿Ah? ¿Has oído eso? ¿Qué? Una sombra. ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Dónde? ¡Mira en la ventana! ¿Quién está en la ventana? ¡Míralen! ¿Quién está en la ventana? ¿Ah? ¿Ah? ¿Un esqueleto está bailando? ¿Una momia se está estampando? ¿Ah? No importa quién se ha ido de la ventana. ¿Ah? ¿Ah? Pues dime quién está en la ventana. ¿Ah? ¿Quién está en la ventana? ¡Ey! ¡Ah! ¿Una bruja sonriendo? ¿Un zombi andando? ¿No importa quién se ha ido de la ventana? ¡No te preocupes, Len! ¿Quién está en la ventana? ¿Quién está en la ventana? Un fantasma que dice buuuu. ¿Un vampiro? No importa quién se ha ido de la ventana. ¡Tras la ventana! ¡Pero Mili, dime! ¿Quién está en la ventana? ¿Quién está en la ventana? ¡Ey! Extrañas luces que son verdes. ¿Y esos regalos? ¡Es Halloween! ¿Quién está en la ventana? ¿Quién está en la ventana? Loco y verde balón de fútbol, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Loco y amarillo, balón de fútbol, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Loco, rojo, balón de fútbol, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Loco y naranja, balón de fútbol, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Loco y rosa, balón de fútbol, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Loco y naranja, balón de fútbol, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto naranja, esqueleto naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto rosa, esqueleto rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto azul, esqueleto azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto rojo, esqueleto rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto loco, esqueleto raro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Venimos a por ti Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Ojos de monstruo, ojos de monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Nariz de monstruo, nariz de monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Boca de monstruo, boca de monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Sombrero de monstruo, sombrero de monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Monstruo de miedo, monstruo loco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, voy a por ti Esqueleto rojo, esqueleto rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto amarillo, esqueleto amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto verde, esqueleto verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto naranja, esqueleto naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto azul, esqueleto azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia, esqueleto, familia feliz, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Aquí viene el esqueleto Ojos de esqueleto, ojos de esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Narito esqueleto, narito esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Boca de esqueleto, boca de esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Sombrero de esqueleto, sombrero de esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pajarita de esqueleto, pajarita de esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto loco, esqueleto raro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Aquí vienen los esqueletos Cara de conejo, cara de conejo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Cara de oso, cara de oso, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Cara de perro, cara de perro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Cara de gato, cara de gato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto loco, esqueleto raro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Cuatro, esqueleto raro, ¿dónde estás? Se puso a bailar Cuatro esqueletos salieron una noche Por la mansión se pasearon Un monstruo le dio un susto Y el esqueleto amarillo se puso a bailar Tres esqueletos salieron una noche Por el cementerio se pasearon La momia de repente se puso a gritar Y el esqueleto rosa se puso a bailar Dos esqueletos salieron una noche Fuera de la tumba se pasearon El monstruo dijo ¿Qué tal estás? Y el esqueleto azul se puso a bailar Un esqueleto salió una noche Por vuelo dijo Se pasearon Él empezó a reír y a bailar Y dijo adiós a mi Milen ¡Adiós! 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 ¡Ya está! ¡Ya estamos aquí! ¡El mejor sitio para visitar en Halloween! ¡Mini! ¡No creo que debamos entrar! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!